Teatro, ¿qué pasó en febrero? ¿Por qué se separaron? Si vos estabas remando la familia, dejaste un laburazo y una entrada fuerte de dinero en dólares, la viniste a acompañar para que trabajes, ¿por qué se separaron? Y algo pasó. ¿Qué? No, lo voy a contar. ¿Te fue infiel? Porque dice que soy poco caballero. ¿Te fue infiel? No sé. No lo sabes. ¿Pero lo sospechás? No, tampoco. Más o menos. No lo vas a contar. ¿No pasó algo grave? Sí, sí, algo personal. ¿De la familia o de la pareja? No, de la pareja. De la pareja. Bueno, lo que dicen es eso, Ángel. ¿Se dejaron de querer? O sea, yo le tengo un cariño por... Pero cariño no es amor. No, yo no estoy enamorado, Ángel. Ya está, se te pasó. ¿Pero estabas enamorado el último tiempo hasta que pasó lo que pasó? Sí, yo creo que después de tantos años, también a Yanni por lo que le pasó, es... O sea, como que la familia es un vínculo muy fuerte y... No sé si es el amor que tenés al principio. Es todo un conjunto después de cosas, la familia, los hijos, el día a día no es fácil, pero uno trata de a la mañana levantarse y tirar para adelante y hay días bueno... Esto que pasó, rompió la familia. Sí. Porque vos recién la ponías de ejemplo como ya era. Claro, pero a mí el amor pudo más en nuestro canal. Bueno, tal vez nosotros no estábamos tan enamorados. Tanto yo como ella, porque... O sea, te vuelvo a repetir. Sin amor no se confiere. Sin amor es perfecto, a todo el mundo le pasan cosas, pero sin amor es muy difícil. Bueno, yo la verdad que te admiro muchísimo, Yanni, porque la verdad que yo... Yo también me admiro. No, no. Ella se admira lo que con su vida. Esa respuesta muy, Yannina. A veces cuando pienso todo lo que... Le tirás una flor y saca el 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 flor. Porque sos hombre, Diego tampoco me hubiera perdonado, siempre se lo digo. Los hombres no perdonan. No. Bueno, me parece que en este caso... Perdonan si no se enteró nadie. Los jugadores no perdonan. Perdonan si no se enteró nadie. Si quedan escuéridos. Si yo le hubiera hecho a Diego un 1% del acoso mediático que sufrí el año pasado, yo estoy en este momento en el obelisco y ustedes me están velando todavía. Estoy contando, Pat. Atada como el adiarco. Y vos estás haciendo un vestido, una mortaja. Atada como el adiarco. Sí, pero soy consciente de que es así. Sí, obvio. ¿Es cierto que el jugador es muy machista? El hombre. El hombre. O sea, el jugador tiene un poco más de machista. Sí. Vos cuando empezaron no te gustaba mucho que Cintia trabaje. Sí, al principio me costó, lo dije. Te costaba el medio. Me costó adaptarme al medio de ella. Pero una vez que... Es más, yo la... Dale, bolada, nada. Claro. Plata distante. Que yo al principio no lo entendía, lo entendía. Ángel, pero si dejó ese trabajo que ganás muy bien para que ella venga a trabajar, eso habla... Habla bien el amor de eso. De que apostaba también a la familia, ¿no? Y cambió la relación. Por eso de que apostaba a terminar la familia. Pero ella te traicionó en algo, no digas infidelidad. No voy a hablar, Shani. Pero ella hizo... Indirectamente. Hizo algo que te lastimara tanto. No voy a hablar de eso, Shani. Porque después dicen que soy poco caballo. Pero te lastimó. Lo que pasó. Rompió la pareja. Sí, pero la rompió por un poco de macho o te dolió. Porque, ojo, como venís hablando, dejar de querer... Me separe, Shani. Entonces no la querías. ¿Cómo no voy a querer? No tiene nada que ver. A mí me pasó. A mí me metió en los cuernos y... Bueno, perdón. Pero eres... Bueno, como te digo, pero por ahí no la querías. De mí pudo más el amor. No, no pasa. No, no pasa porque... A ver, me quiero acercar. Hay cosas que... No quiero hablar de eso. Me voy a acercar algo. Que yo en un momento aquí dije que ella te habría... Había sido infiel con un compañero, un bailarín de Estravanza. ¿Esto es así? No lo sé, no sé, André. ¿No lo sabés, seguro? No, no sé, no sé. No lo quiere decir. Pero no me lo podés de mentir. Tampoco. Es que no lo sé, no. Lo que pasó es un hecho, es algo que viste, algo que sospechás. ¿Cómo lo definís? Lo tengo acá. Ah, tenés pruebas de lo que pasó. ¿Foto o chat? Una prueba. Contundente. Una prueba contundente. Pero escúchame, con todas las infidelidades de ella, que te perdonó. ¿Te acuerdas la que hacía la milanesa, las amigas de Tahuada? Sí. ¿Cuál? Belén está hablando de Belén Benzo. Está todo bien, ya está, ya pasó. Belén dio una nota cuando nunca pasó nada. ¿A la que le hacías la milanesa? ¿O te hacía la milanesa? ¿Cómo era tu amiga? No, 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 no. Una es Belén Benzo. Sí. Pero no, tomaban mates juntos. Ella te ha perdonado. La que se sentó a hablar de mí era mi ex. Te ha perdonado cosas. La que se sentó a hablar, no sé si lo puedo nombrar del programa, era mi ex. Sí, obvio. A intruso era mi ex. Que no era Belén Benzo. No era él. Pero hubo una. Igual ella te ha perdonado. Si ella perdonó, quiere decir que él perdone. Claro, de verdad. No es una. Cada uno perdona lo que puede también. Tal cual. A veces no podés perdonar. Bueno, pero a veces uno se pone un poquito más condesado. Perdóname, ¿vos le mostraste esa prueba a ella, a Cintia? Sí, obvio. Y no te lo pudo, obviamente... Negar. Negar, no te mentir. O te lo negó. No. No te lo negó. Ah, no te lo negó. Está bien, malo.